Bueno, David, cuéntanos cómo estás para esta Leeds Cup, es la segunda vez que se juega este torneo, ya tienen experiencia. ¿Cómo lo ves, el panorama para Intermedia? Primero que todo, bien contento. Sabemos que queremos ganar la Leeds Cup, defenderla y bueno, vamos por un buen camino ganando nuestro primer partido y siento que juntos podemos lograrlo otra vez. David, enfrentar a Tigres es enfrentar a un hombre importante en CONCACAF, uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. ¿Cómo están visualizando ese partido? Bueno, sabemos que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado, pero bueno, listo a tratar de sacarlo adelante y sacar resultados positivos. ¿Cuáles son los retos que representa este equipo? Quizás en cuanto... ¿Tienen algunas figuras importantes? ¿Por dónde pasa la clave para que Inter Miami pueda competir en este partido contra Tigres? Bueno, eso es algo que nos preparamos por la semana. Bueno, la semana cada vez empezamos y sabemos que, bueno, sí, tiene un nombre que pesa. Tigres es un equipo que se le reconoce mucho en México y, bueno, sí, todavía tenemos que ver cómo es que lo vamos a atacar. David, desde que llegaste, ¿qué aprendizaje, qué cosas crees que has ganado en tu juego desde este último año especialmente? Este, bueno, por experiencia he llegado a resolver más rápido, jugar más rápido, jugar más simple, a uno o dos toques y, bueno, día a día trato de mejorar eso. ¿Cómo valoras esa fuerte competencia en la mitad de la cancha? Bueno, Matías, Fede, Benja, Sergio... No, sí, bueno, hay mucha competencia en medio, pero no la disfruto. Sé que no va a ser fácil, pero eso solo me ayuda a mí a mejorar día tras día. David, ¿ha sido difícil en particular aceptar que ya no están los minutos que estuvieron quizás al principio de temporada? No, sí, claro, este, bueno, son cosas que pasan, pero, este, cada día eso es, bueno, el técnico sabe lo que hace y, bueno, confío en lo que está haciendo y, bueno, cuando se me dé la oportunidad trato de sacar, este, aprovecharla. ¿Has hablado contigo al respecto? Es decir, no tiene que darte una explicación, él puede tomar la decisión que quiera, pero, ¿ha hablado un poco sobre el tema contigo? Bueno, solo de, bueno, seguir adelante, seguir tratando de mejorar cada día y, bueno, cuando se me dé la oportunidad, solo aprovecharla. David, hablábamos con vos desde que fuiste a la selección, quedaron eliminados de la Copa América. ¿Cómo fue esa experiencia para vos, tener esa responsabilidad y si todavía la tomás con la misma emoción de cuando te llamaron por primera vez? No, sí, claro, cada vez que voy con la selección sé que, bueno, es algo muy importante para mí, como dije, hay muchos también jugadores que quieren ser llamados con la selección, por eso es que, bueno, me ilusiono siempre a tratar de sacar cada partido adelante. Claro que no se nos dio las cosas como queríamos para llegar a la Copa América, pero cada día que voy, voy con orgullo y con un honor a representar a mi país. ¿Qué te pareció ese clásico centroamericano que tuviste la oportunidad de tener algunos minutos contra Costa Rica? Este, bueno, estuvo fuerte, sabíamos que, bueno, lo ilusionamos en sacar el partido adelante, ganando 1 a 0, pero, bueno, son cosas que pasan en el fútbol y hay que, bueno, aceptarlo, mover y, bueno, se daría la oportunidad otra vez. ¿Te mantienes en contacto con el profe Rueda? Bueno, claro, sí, a cada rato te llamo, me chequea cómo estoy, cómo van las cosas y, bueno, sí, nos llamo, tenemos una buena amistad. En esa misma línea, David, está Lester, está Ricky también dentro del equipo. Ha sido como el ejemplo, ¿no?, de que un jugador de Inter Miami puede llegar a la selección. ¿Qué hablas con ellos? ¿Qué te preguntan de la selección? ¿Qué te dicen? No, bueno, bueno, en verdad yo crecí con ellos aquí en Miami y, bueno, son como mis hermanitos. Y, no, sí, bueno, Lester había sido llamado con la sub-20, fue a unos entrenamientos, unos microciclos. Este, pero, no, saben que, bueno, es difícil llegar ahí y saben que, bueno, todo es un proceso y, bueno, con paciencia se puede dar el lujo de, bueno, llegar y representar al país. David, ¿es extraño los entrenamientos sin Messi? Sí, bueno, se siente cuando Messi siempre está en la cancha, siempre se siente la diferencia. Este, pero, como dije, todos estamos en meta que queremos sacar todos los partidos adelante y eso es lo que tratamos de hacer. Más allá de la convivencia diaria en los entrenamientos, ¿has podido charlar con él un poco fuera del campo? Bueno, ahorita está enfocado, claro, en recuperarse en todo eso, no hemos tenido, no nos hemos cruzado tanto, pero sí, solo no nos hemos cruzado. En todo este año, si te tengo que preguntar por algún consejo que te ha dado Messi o por la palabra que más valoras, ¿cuál pudieras compartir con nosotros? Bueno, siempre ha sido en la correr menos y mirar más y es algo que, bueno, estoy entendiendo más ahora que, bueno, estoy jugando más partidos y cogiendo más experiencia y estoy entendiendo, claro, lo que me estás diciendo desde el principio. Excelente.